Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas. Las cinco cosas más importantes que Tony Robbins, el autor, empresario, inversionista, más exitoso en los últimos años, dijo en una entrevista fueron Número uno, dale de comer a esa mente. Dale fuerza. Toma el control del enfoque mental hacia dónde vas. ¿Qué es lo que vas a dar al mundo? Enfócate en hacer que suceda. Número dos, dale de comer bien a ese cuerpo. Ponlo fuerte. Recuerda, el miedo, la incertidumbre, son experiencias físicas negativas. Entonces, la mejor manera de lidiar con ellas es estar bien físicamente. Haz ejercicio, levanta pesas, camina, corre, haz algo que te tendrá en buen estado. Puede ser tan solo 15 minutos de ejercicio fuerte. Entrena tu cuerpo y mente para estar fuerte. Número tres, para estar en diferente situación, escoge un modelo a seguir. Para sentirte inspirado y te enseña el camino. Si no puedes contactarlo, sigue sus pasos y motívate. Porque alguien ya más lo hizo. Aunque sean en los tiempos más difíciles, ese modelo te ayudará a motivarte. Número cuatro, asegúrate que tomes acción. Después de un simple plan, toma acción masiva. Número cinco, la más importante de todas. Dale de comer a tu espíritu. La única manera de hacer esto es sentirte agradecido. Tienes que encontrar ese sentimiento de ver con los ojos el asombro de las cosas que pasan por alto en tu mente, como un atardecer mientras manejas tu coche. Después del agradecimiento, da algo sin pedir nada a cambio a alguien que más lo necesita. Y estas fueron las cinco cosas más importantes que Tony Robbins recomienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!